... canción de Paloma San Basilio, que habla sobre las distintas libertades, cómo puede alcanzar la libertad como país, como pueblo y también a nivel individual. Y siempre el camino a la libertad es un camino muy difícil, pero vale la pena alcanzar. ¡Gracias! 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 En el mismo lugar, recobrar lo perdido, cada cual con su fe, sin rotear vivir, sin rotear lo miedo, empezando otra vez. Volar sin creer, empezando otra vez, volar sin creer, caminar sin creer, cruzando la mar, el paso no es más, que subir, subir y llegar más allá. Ven a andar en camino, como estamos tú y yo, de la malcontra, de la malcontra, de la malcontra, de la malcontra, de la malcontra. Ven a andar en camino, como estamos tú y yo, de la malcontra. Ven a andar en camino, como estamos tú y yo, de la malcontra. Ven a andar en camino, como estamos tú y yo, de la malcontra. Ven a andar con la misma canción. Pon la misma canción. ¡Aplausos! Con la misma canción Con la misma canción Con la misma canción Con la misma canción Muchas gracias por esos silencios respetuosos, por esos aplausos. Y bueno, todos los coros que hemos cantado coincidimos, aparte que nos gusta la música, que nos gusta el tango. Así que hemos elegido un tango de esos que la letra es bastante compleja, es una letra bastante sangrienta, pero qué lindo tango. Tinta roja. 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 de aquel buzón caldín, de aquel bondí, donde lloraba el claro, su rubio amor lejano, que no jamás no confí. ¿Dónde estará mi arrabal, donde cerró mi niñez? ¿Dónde estará mi arrabal, donde cerró mi niñez? De aquel buzón caldín, 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 de aquel buzón caldín. Haremos de llanos, bajo tu cielo de brazo, la noche un pedazo de mi corazón. ¡Gracias! 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 La tercera canción que hacemos es una canción que estuvo de nuevo hace unos cuantos años la cantaba esta cantante Gloria Estefan que se llama Hoy Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejo estar aquí Tengo una fe que madura que va conmigo y la indura que te reconocí Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente tu deseo pendiente mi ganas de revivir Tengo una mañana constante y una canela que era algo verde pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado me encuentras del otro lado tu es mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo voy a volverme en tu Roma susurrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo voy alegrando tristeza vamos a hacer una fiesta vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada que me acordan de ti Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando estás junto a mí Tengo una mañana contente y una acuarela esperando un rato verde pintado de azul Tengo un rato verde pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado me encuentras del otro lado tu es mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo voy a volverme en tu Roma susurrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo voy a volver a tu tristeza vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más Hoy voy a verte de nuevo voy a volverme en tu Roma susurrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo voy a volverme en tu tristeza vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más